Hola, ¿qué tal? Con los hijos de García, yo me llamo Freddy García, vocalista del grupo. Soy Omar García y toco la tuba con los hijos de García. Soy Saúl García y toco el acordeón. Dicen que yo soy corroyo, aparte de nariz o ninguno, y no sé quién tiene madres cuando voy a entrevistar. Bienvenidos al confesionario con... ¿Qué onda, raza, con los hijos de García? Con el guachiringas. Comenzamos. ¿Quién es el más tímido del grupo? Definitivamente a mi carnal, Saúl. El Saúl el acordonista. ¿Será al más yo? El más borracho. Yo. El cantante y yo, yo también soy un borracho. Mi carnal y el duero. ¿Al que siguen más las fans? Yo. Al Freddy, al cantante. A mi carnal. ¿Canción favorita de todos? De todos. ¿Una canción que les guste a todos? Que yo escribí. ¿Una canción para que tú creas que todo el mundo le gusta? Me imagino que de mi autoría. Ahorita la que está pegando es la de Moreno 80. Le gusta a la gente. 18 libras. De todos sería 18 libras. ¿Quién es el más pedorro? Tiene que ser el viejo. El viejo de la tuba. La neta yo, güey. Yo soy bien pedorro, güey. ¿En el carro? Donde sea, donde caiga. El tubero. El tubero. ¿Quién es el más rápido para forjar un churrazo? Para forjar. Para forjar el compa Juancillo. Y nos fumamos, fíjate. Para forjar. No fumamos. ¿Cuál fue el último en equivocarse arriba de un escenario? Yo. Yo me equivoqué, machín. Siempre los tuberos me equivoqué. Siempre los tuberos. Se los he hecho varios y los tuberos siempre yo. Tiro, sí. ¿Por qué era, güey? Porque está cabrón. Está cabrón para tocar esta cosa. Hay niveles. Hay niveles. Creo que yo, viejo. Creo que yo. La de niveles. Es porque es reciente la canción. ¿Quién es el que liderea el grupo? Líder. Yo. El líder, el cantante y el acordonista. ¿Los carnales? Mi carnal y yo. Los carnales, pues. ¿Con quién convives más? Un defecto y una virtud de él. Con mi carnal, pues. Es mi carnal. Una virtud es que mi carnal. Y el defecto es que mi carnal también. Pues con todos convivo yo. Con todos. ¿Con el defecto y la virtud es con la abuela? Somos bien enojones todos. ¿Cómo? ¿Con quién convives más? Pues con mi carnal. Con mi carnal convivo más. Un defecto, pues. Pues, no sé. O sea, discutimos mucho, pero. Algo bueno es que lo resolvemos, pues. ¿Quién la tiene más grande? Exacto de eso. No, pues yo, güey. A la verga. Yo, viejo. Yo estoy gordito, pero la tengo bien. Bien machín. Yo, la neta, yo. El mejor para ejecutar su instrumento. La verdad, yo y mi carnal le hemos elegido a toda la gente que trabaja con nosotros muy precisamente. Y pues, todos los que hacen su trabajo lo hacen muy bien. ¿Un hombre? ¿Uno? Pues no sé, porque la neta, los dos la hacen muy bien. El más chingón, pues, debe ser mi carnal. El compasso a gol del acordeón. La neta, el tubero se jala. ¿Quieres que sacar a uno del grupo? ¿A quién sacarías y por qué? Primero al Urielson. ¿Esto por qué? No, no se cree. No, nadie se sale. No, nadie, viejo. Nadie. Un hombre, un hombre. ¿Eh? Un hombre. No, no, nadie, nadie, nadie. El compajera, no está aquí, pero el compajera, la neta. Por no venir. Por no venir, sí, mamá. Y recuerda que si te gustó este confesionario, coméntanos de qué otro grupo te gustaría ver. Te dejo en la descripción algunos confesionarios de los grupos que ya le hemos hecho. Yo soy Pancho Paul. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Saludos para el compa de Guachinicas con los hijos de García. Aquí andamos en Tijuana, viejón. ¿Cómo no? Ahí le va un saludo para Guachiningas, su compa Omar. Somos los hijos de García. Muchas gracias y saludos para Guachiringas. Dale, como quiera que sea, no los busco. Algunos aprenderán.